Música En nombre de los obreros y también de labradores te dedico a mi canción, en nombre de los obreros y también de labradores te dedico a mi canción. Música Llevamos un hombre grabado, muy dentro del corazón, llevamos un hombre grabado, muy dentro del corazón. Llevamos un hombre grabado, muy dentro del corazón, muy dentro del corazón, muy dentro del corazón. Música Llevamos un hombre grabado, muy dentro del corazón. Música Llevamos un hombre grabado, muy dentro del corazón. Llevamos un hombre grabado, muy dentro del corazón, muy dentro del corazón, muy dentro del corazón. En nombre de los obreros y también de labradores te dedico a mi canción.